¡Echrada, chingitó! ¡Fuera el tierra de los invaders, se ven los felices, se ven los felices! ¡Woos! ¡ grundig 받as dolorino! ¡Fuera el tierra de los espaldes! Que no hay gente, bueno que sabes, pero te doy, traigo el sol. Que no hay gente, bueno que sabes, pero te doy, traigo el sol. Que no hay gente, bueno que sabes, pero te doy, traigo el sol. Que no hay gente, bueno que sabes, pero te doy.